Ah, ya tú te vayas, ¿quién es nena a mí? Esa es luna, mamá, un tema romántico RKT es sad, es romántico Ajá, con reláquia que no me supo valorar Estas de cosas tú no valoras Yo sé que vos me extrañas Y tu cuerpo me arreglaba porque de mi vida Porque de mi vida, de mí no se olvida Lámpate con este bobo Él no se la va, se come de ser azul Un hombre de amor, que no tiene nada de eso Quiero llamarme cada vez que quieras sexo Perdona, perdón si te llamé Borracheme que me acordé de ti Y la vez siempre te combina Tengo más problemas de lo que aparento Voy a trago sola, espérate el frutalito Me encanta tu sonrisa Pero por ti ya, ya nada Siento como algo para olvidarte Decimos como nada, hace rato que no te veo No sé qué te pasa Y la llorando enamorado Y aprendí A ser feliz Una virga, un porrito Y a seguir Va a chamale ahí La chiquera para mí Y cuando me arresco Y tu amor a por ahí Vos me dirías que cierras tu rollo Vos me dirías que cierras tu rollo Vos me dirías que trañas mi beso Y por más que esté Y por más que estés con ese Nunca te vas a olvidar de lo nuestro mujer Nunca te vas a olvidar de lo nuestro mujer Nunca retrocede, siempre le da pa' delante Le gusta jugar, que ripi, escucha reggaeton de antes Se importa como de habla, pero tiene cara de ángel Me dice Nino Ya fue, fue Recate romántico Me enfoque en amarla Pero nunca me tengo que enfocar en estar bien Cuando vos caíste, yo estuve ahí y nos levantamos Cuando caí yo, te fuiste y me levantes en un día Así que no me valoraste y yo te mando a la re mierda Esto es palantito que no me llevo a valorar Y no me vengas a buscar Porque cuando yo estoy mal, vos ahí me vengas a buscar Y yo no te voy a aceptar Porque yo no, yo no quiero Yo quiero una persona que me valore como tal como soy No por lo que tengo Ni por lo que soy No por lo que sí Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este momento de mi vida, no necesito distraerme. Háblame si quieres verme. Nunca va a problemas, no, que yo no estoy para todas esas cosas. Me gusta el billete más que vos y eso que sos hermosa. Lo nuestro pasa de ser lo mejor a cualquier cosa, pero no te voy a negar. No quiero herirte, pero yo, en este momento de mi vida, no necesito distraerme. Háblame, háblame si quieres verme. Nunca va a problemas, no, que yo no estoy para todas esas cosas. Me gusta el billete más que vos y eso que sos hermosa. Lo nuestro pasa de ser lo mejor a cualquier cosa, pero no te voy a negar. No quiero herirte, pero yo... En este momento de mi vida, no necesito distraerme. Háblame, háblame, háblame si quieres verme. Nunca va a problemas, no, que yo no estoy para todas esas cosas. Me gusta el billete más que vos y eso que sos hermosa. Lo nuestro pasa de ser lo mejor a cualquier cosa, pero no te voy a negar. No quiero herirte, pero yo, en este momento de mi vida, no necesito distraerme. Háblame, háblame si quieres verme. Nunca va a problemas, no, que yo no estoy para todas esas cosas. Me gusta el billete más que vos y eso que sos hermosa. Lo nuestro pasa de ser lo mejor a cualquier cosa, pero no te voy a negar.